¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La de la señora esta que increpó al gobernador, estuvo dura la situación y la verdad es que, híjole, creo que le faltó un poco de sabiduría política a nuestro señor gobernador para tratar el asunto, para manejarlo de la manera más adecuada, porque como que haber ignorado a la señora estaba en una justa demanda y creo que la forma en que fue tratada no fue la correcta, no sé tú cómo ves. Sí, yo, mira, para que no se piense que las palabras que vamos a decir en este momento vienen de nosotros, vamos a hablar un poco de lo que dijo Broso, no sé si tuvieron oportunidad de ver el programa de Broso, pero habla precisamente de que este… O sea, no son nuestras palabras, estoy repitiendo nomás lo que sé, güey, todo lo que quiera encontrar yo. Sí, 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 vi ese video. Nomás estoy repitiendo. Pero, este, pero, bueno, lo que decía… Yo solo soy el mensajero. Lo que decía era, güey, lo que decía era precisamente que están acostumbrados a las fotografías, entonces, bueno, cuando se ríen, cabrón, porque las fotografías, pues es lo que dicen, ¿no? Una imagen de que se está riendo con una persona es como diciéndole, pues todo está bien, cabrón. Este güey decía que el video es otra cosa, ¿no? Y se ve perfectamente la historia narrada a través del video de cómo, este, pues ella va tratando de hablarle, de esperar una respuesta de él, ¿no? Entonces, bueno, pues todo, todo, el señor se vuelve todo, todo sonrisas, ¿no? Y, este, y finalmente trasciende porque, este, pues llega a todas partes y en todos lugares empiezan a hablar de, de ese, de esa, de esa escena, ¿no? Entonces, pues sí, lo veo bastante cabrón, sobre todo porque pareciera que no hay asesores, pareciera que no hay un, una carrera política como para poder enfrentar cosas como estas, ¿no? Entonces, dices, bueno, de repente cualquiera podría irse riendo, ¿no? Cualquiera podría irse, este, caminando y no hacerle caso, pero el gobernador, bueno, pues se supone que tiene precisamente, pues las hordas de asesores como para darle una, una instrucción y de que hagan caso de lo que viene haciendo la señora, ¿no? Entonces, bueno, pues lamentable, ¿no? Como todo lo que está pasando. Sí, exactamente, además que tanto es perder ahí, o sea, detenerte unos minutos y, sí, dígame señora, ya. Como siempre hacen, que nada más medio anotan y, ay. ¿Me dio tarantan? Sí, 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 mi secretario, háblale con mi secretario y él se va a encargar de todo, no sé, algo, alguna salida un poco más, este, elegante, diplomática, exactamente. Pues fíjate que comentan que fue una gran oportunidad la que dejó escapar precisamente porque, bueno, vienen arrastrando una serie de críticas de muchas cosas, ¿no? No vamos a, necesitaríamos un programa completo para eso, ¿no? Pero, este, pero la verdad es que hay muchas personas que, o muchos pseudopolíticos de hoy, no me refiero al señor gobernador, claro, ¿no? Pero otras personas que, este, que sí no tienen, no tienen, este, muchas, muchas tablas políticas y de repente desaprovechan esas oportunidades como para poder darle a la gente lo que te están pidiendo, ¿no? Que era nada más, una investigación, ¿no? O una instrucción para una investigación. Sí, pues efectivamente, bueno, ya ni para qué ahondamos más en el espantoso tema, este, por cierto que no saludamos a Miguel, que ya está aquí con su camarita y parece ser que la semana que viene, si acaso hay mosca, este, creo que no va a estar él porque va a una exposición, va a exponer al DF, pero hay que nos explique al rato, ¿no? De qué se trata este asunto. Bueno, este, estamos ahora entonces en un viejo antro de vicio llamado Los Álamos, ¿verdad? Aquí en el centro de Jalapa. Yo recuerdo que en mis años mohosos, este... Quedaste a tener un chingo ahí, no recuerdo. Salí a frecuentar este hermoso sitio, este hermoso lugar con toda la banda de artes porque, pues, según uno iba a venir aquí a la Facultad de Artes a hacer algo, pero realmente, pues, lo único que hacíamos era tomar, ¿no? O sea, hay que decirlo como era, ¿no? Ustedes, yo estaba en otras cosas, ¿no? Ustedes, yo estaba en otras cosas, yo estaba con, en un curso de dramaturgia aquí en la Facultad de Teatro y, pues, ya sabes, ¿no? Tengo que pagar la inspiración y, ya, este, escribir. Sí. Pues, pasábamos primero a Los Álamos, unas veinticinco. Escribían en las parades de los baños. Unos veinticinco, che. No, pues, así cuando vas al baño, ¿no? Vas escribiendo en el abecedario. Así es. Bueno, pues, ¿qué onda? ¿Vamos a una rola o tienes ahí algo, ahí, por ahí? No, pues, mira, agradecer, este, precisamente acabas de comentar que estamos en Los Álamos. Nos hizo el gran favor nuestra amiga Karina Kawama, hablando de la dramaturgia, ¿verdad? Que ella es actriz. Al rato me voy a acordar de ti en una obra, me parece, que en esta semana. Pero agradecerle a Karina que nos dio la oportunidad de transmitir desde aquí de Los Álamos. Ya teníamos ganas de hacerlo aquí. Y, este, y, pues, vamos a comentar en el transcurso del programa a ver si viene alguno de los, de los que chamean por acá a platicar algo, alguna anécdota de la, de la, de la cantinita Los Álamos. Yo lo que veo es que ahora el público, la verdad, ya está muy juvenil. Y, entonces, yo te iba a decir a ver si alguno de los parroquianos de nuestra época se aparece, pero creo que ya va a estar muy cabrón, ¿no? Es igual. Tendrían que, bueno, lo bueno es que está cerca el hospital y ya cualquier cosa es... Sí, pues, por eso lo pusieron aquí. Por eso lo pusieron estratégicamente. Entonces, como ya se me fue la onda de una, otra noticia que tenía que comentar, yo creo que este vlog lo vamos a hacer un poco más chiquito de lo habitual. Y vamos a una pausa comercial, como siempre, y volvemos aquí a La Mosca, Brigitte. ¡Gracias! Eso, es que ahora tenemos que esperar la entrada que nos da el floor manager que tenemos aquí. ¿Cómo se llama esa madre que ocupa para las películas? ¿Escaleta o cómo? ¿Claqueta o qué? ¡Claqueta! No, creo que es con C o con P, no sé. Bueno, no importa. ¡Claquetas! Este, oye, la otra cosa que te iba a comentar es que sigue candente el asunto acá en los Estados Unidos con lo de las elecciones y no podemos dejar de pasar un momento para comentar este asunto. Yo otra vez estaba yendo a una entrevista ahí a Pitbull, imagínate yo, que estaba ahí con Jorge Ramos oyendo a Pitbull en una entrevista donde él decía que, por favor, ya fuera, este, ¿cómo se llama la señora esta? Clinton o Bush, que le echaran muchas ganas a, pues, al asunto de su campaña para que no llegara a ganar este Donald Trump, ¿no? Pero yo me quedé pensando en, porque unos días anteriores estaba viendo algo sobre el código de Hammurabi y toda esa onda y, este, me quedé pensando en todo el desastre que han ocasionado cada vez que llega a la presidencia alguien que se apellide Bush, ¿no? Sí, claro. Y justo además en esa zona donde se supone que es como el inicio de la escritura, ¿no? O por lo menos donde están los registros más antiguos que se tienen y que, pues, ya ves que en los bombardeos que hubo ahí, primero estuvo Saddam y después en Afganistán, pues, arrasaron con todo, ¿no? Sí, fíjate que es interesante lo que comentas, este, bueno, hay muchos, muchos textos, ¿verdad?, en la red, hay muchos documentales, pero hay uno muy bueno de Michael Moore, no me acuerdo si alguno de ustedes se acuerda, ¿no? Ahorita lo comentamos, ahí le pasa el micrófono a alguien muy útil, pero hay uno, hay uno, este, creo que es el de 911, ¿no? Algo hace referencia ahí, bueno, empiezan a hacer un historial de cómo creen, es una perspectiva de, de Michael Moore y habla un poco de cómo, cómo pudieran ser las cosas si hubieran metido las manos los Bush, ¿no? Entonces, este, bueno, una nota aclaratoria y tomando un poco lo que dices, este, pues, es importante siempre estar enterado, ¿no? Y saber y, pues, ya ahora por la red todo lo puedes, este, buscar y, ahí para los, la gente que lleve gusto, ¿verdad? De, este, buscar un poco, pues, ahí, ahí, este, tendrá un poco de información de los Bush. Perfecto, oye, antes de que se nos olvide, me encargó mucho Jesús García, dijo que trataba de venir, pero que si no llegaba, este, que los invitáramos abiertamente al programa de Activamente para que todo aquel que quiera iniciarse en la práctica de alguna actividad deportiva, pues, este, lo pueda hacer con el programa que lleva él, la verdad es que, aunque no pareciera así como el típico, este, ¿cómo se dice? Atleta de televisión, este, si se avienta sus 6, 7 horas diarias corriendo, ya es un super mega campeonazo, y, entonces, pues, la idea es que tenemos el programa este, yo a veces le ayudo y es, miércoles, ay, güey, lunes, miércoles y viernes 10.30 aquí en los lagos, acá en Jalapa, y, este, todo aquel que se quiera anexar y ponerse acá, este. Oye, es importante mencionar que no tiene costo, me parece que es algo, cooperación voluntaria, ¿no? Y, este, y la verdad es que, pues, le sacan bastante provecho porque yo me lo encuentro a cada rato y con gente, ¿no? Yo a veces pienso que es pollero, ¿no? Porque veo que ando trayendo gente corriendo, cabrón, y digo. A carreador del PRI, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un cabrón que tú lo ves y no tiene una pinche molécula de grasa, ¿no? Entonces, dices que son 6, 7, 8 horas las que se avienta entrenando. Sí, a veces tiene 6, 7 grupos ahí, güey. Toda madre, ¿no? Entonces, este, sobre todo de, de casi de agrapas, ¿no? Pues sí, la verdad es que lo hacen de ahí como de acoperacha voluntaria porque, obviamente, tú chúpale sin temor. Sí, aquí don señor. Ah, bueno, como ya hay video, ya se va, ya va a haber evidencia, ¿no? Sí, no crees que da pena con los muchachos. Ah, con el joven Mitchell, que, bueno, es un chamaco, sí. Sí, sí. Es todo. ¿Ya qué va? Ah, de José. Ya se me fue la onda bien cabrón. Bueno, la cosa es esta. El grupo de los chavos que andan corriendo. Bueno, sí. La cosa es que vayan, ¿no? Y, bueno, pero si ojalá ya sí llega, pues ya nos dirá. Y otra de las últimas noticias, así como de gol, es que hay que recordarles que visiten el canal de YouTube, ¿no? Porque ahora ya gracias a la inserción de Miguel acá en La Mosca, este, ya tenemos varios videos de este programa y de los otros proyectos que hacemos en la asociación. Y hemos, apenas hoy subimos el de la charla que tuvimos hace ocho días en la primer encuentro editorial. Contracorriente. Contracorriente, exactamente. Contracorriente, este, pues si quieren oír lo que decimos, pues tampoco fue muy serio, ¿verdad? Nosotros lo queríamos hacer muy serio y acabó siendo un reverendo relajo. Entonces, ahí, danse una vuelta por el canal de YouTube y están los tutoriales y están, van a estar los nuevos videos de La Mosca y esto, y ya, ¿no? Ok, oye, ¿cómo andamos de tiempo para ver si podemos presentar a nuestros amigos o qué hacemos? Puedes presentar a tus amiguitos. Ok, pues en esta ocasión contamos con la presencia del grupo Aneurisma, un grupo de punk de aquí, de Jalapa. Y, este, en lo personal, este, a mí me da mucho gusto que está por acá el güey Miltz, tiene bastantes años que nos llevamos, hemos coincidido alguna que otra rezo matinal, ¿no? Misa de gallo, pero, este, pero, bueno, entonces, este, pues nos presentamos ahí. Yo me acuerdo que los pocos días que fui a la facultad de letras, ahí me lo encontraba también, siempre, ya sabes, en la tiendita esa de la esquina de atrás, comprando guardiante, ¿no? Ahí me saqué atrás, cabrón, ahí donde. Ahí es donde olía como a petate, ¿te acuerdas? Sí, 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 estaba el rincón de los soñadores, ¿no? Que le llamaban, le dice nuestro amigo Ángel, ya ves que él estudió sociología ahí, también dice, no, yo estudié toda la carrera ahí en esa zona. Dice que no. Yo pensé que había nacido Silverio, cabrón, pero no, ¿verdad? No, no, Silverio construyó la escuela, Silverio. Sí, Silverio fue de los que puso la primera piedra. Ah, chica, chica, yo pensé que era contemporáneo. No, 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 pero ¿de quién? De Matusalén solamente, cabrón. Ah, cabrestadas. Vamos a pasar los micrófonos y las cámaras con nuestro amigo Miltz Melgarejo y que él haga el favor. De presentar a todo su clan, a todo su clan de amiguitos, ¿no? Bueno, a ver, tú que eres el regenteador de la banda. Hola, gracias por la invitación, antes que nada, ya debíamos esta conversación desde hace meses y gracias por considerarnos, por invitarnos para abarcar un público más amplio. Gracias Arturo, gracias Jaime, igual grandes amigos que hemos compartido escenario desde hace tiempo con lengua larga, con aleaciones, ¿sí? Recuerda esos rezos matutinos que, sí, literalmente de rodillas, ¿no? Sí. Este, sí, 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 este. Bien, en fin. Ah, no, bueno, olvídalo, ya no voy a andar más en eso porque seré más bien. Sí. Pero, este, bueno, voy a dejar que aquí los compañeros de la banda se presenten. Voy a pasar el micrófono primero aquí a el miembro más reciente de la banda, que es Noé. ¿Qué tal, Noé? ¿Qué tal, Noé? Este, perdón que meta la cuchara, este. Ah, te preocupes. Como dice, Milt, este, yo conocí a los otros cuatro, a los otros tres, perdón. Es que ya pedo, veo doble. Este, tú eres el cuarto integrante. Sí. Eres un poquito más joven que los demás. Y, este, y entonces, bueno, pues, qué chido, ¿no? Que te integras, son generaciones distintas, ¿no? Gracias. Oye, supongo que vas a inyectarle un poco de frescura a las venas, este, viejas y saturadas, ¿no? Del aneurisma viejo. Pero, este, pues, qué chido, ¿no? Este, no he tenido la fortuna de poder tocar ahí con la banda o de alternar con la banda, pero, este, pues, qué chido, ¿no? ¿Qué te parece tocar con aneurisma? Pues, está chido el ambiente. Ya tengo un año con ellos. Órale. Y, sí, de verdad me ha gustado entrar con ellos. Es mi primera banda con ellos. ¿Qué instrumento tocas? El bajo. El bajo eléctrico. Sí. Y, entonces, el bajo, ¿quién lo tocaba antes, canal? ¿Todo el mundo? Era Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos en los noventas. Luego, pues, ¿de quién? Luego, mi hermano, Cis. Después, cuando regresamos, fue Alonso. Luego de Alonso, ¿quién fue Cuco? Y, pues, ahorita no, ¿eh? Creo que hasta Sid Vicious ha pasado por ahí, ¿no? ¿Quién? Hasta Sid Vicious ha tocado con ustedes. Creo que sí, Sid Vicious. Sí, Sid Vicious. Pues, qué chido. Bien conocido. Bueno, por ejemplo, yo sé más o menos qué banda le gustan a Middle, aquellas bandas que también a mí me gustaban, ¿no? De hace mucho tiempo, pero ahora a ti, ¿qué punk, qué bandas de punk te gustan ahorita? Pues, a mí me gustan, no sé, Sex Pistols, me encantan, los Ramones de Ramones, me encantan, bueno, no es punk, es funk, pero tengo muchas influencias de Red Hot Chili Peppers. Me encanta su música y el bajo como sea. Bueno, después eso debe influir también en la banda, ¿no? Sí. Para chido escuchar lo que están haciendo ahora ya con el nuevo integrante. Gracias, sí. Entonces, no sé si se quiere presentar algún otro miembro del grupo. Pues, el baterista se los paso. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? ¿Qué tengo que decir? ¿Lo que me dijiste que dijera? ¿Qué, cómo me dice, que agarra y le dice? Que agarra y le digo y me dice. No, yo soy Osvaldo y soy el baterista de la banda. Ya, este, aquí el profesor Mitl nos estuvo, este, pues es que a mí me dio clases, ¿no? Y a muchos otros, este, personas que estuvieron en la banda. ¿Clases de qué? Porque yo sé que... Como él es maestro, este, pues digo, de letras, de morfosintaxis del español. ¿Estabas en letras también tú? No, yo estaba en lengua inglesa. Ah, ok, ok. En idiomas. Se ha acaparado toda la facultad del MIT. Sí, ahí tengo el semillero de músicos. Y ya, este... No, pues bueno, fuera, pues me puso cinco, ¿no? Bueno, eso quiere decir que es una persona que no se deja influenciar. Sí, no, no, la verdad es que, este, no, no pasé con diez, pero sí pasé con ocho, entonces, pues se ve, ¿no? Que cualquier otro hubiera dicho, pues te pongo un diez y va, no, pero... Sí, no se dejen engañar, el MIT es buen maestro y... Sí, no, o sea, sí es muy... El MIT encanta todo, aunque toque punk. Sí, es objetivo, ¿no? No, 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 es de que es mi cuate y le pongo diez o eso, ¿no? Ok, me parece, parece ser que necesitamos irnos a una pausa porque se extendió un poco el programa. Regresamos con los otros dos miembros integrantes de los aneurismas para seguir con el coto aquí en Los Álamos. Pues muy bien, volvemos aquí a La Mosca, Brigid, y como oyeron la voz de la experiencia aquí con el maestro Melgarejo, este, que se trae pues prácticamente a punta de cincos a sus alumnos. Les dice, si quieres mejorar tu calificación, tienes que aventarte un año de servicio social con aneurisma y entonces, pues aquí tiene, este, pues distintas generaciones, ¿no? Los tiene creo que desde veinticin, sí, como... Como Marimba, cabrón. Es el Sergio Andrade del punk, le dicen ahora. Bueno, exactamente, cabrón. Bueno, antes sí había uno que otro, ahora ya creo que ya no... Oye, fíjate que ahorita que mencionas lo de la calidad de maestro, pero estaría chido en alguna ocasión poder invitar a los maestros músicos, por ejemplo, está el buen Cheo, que también dio clases por ahí, ¿no? Tú, este, no sé muy bien quién más de la banda está dando clases. Pues fíjate, este, ah, pues este, hasta el mismísimo señor Kenny, de, este, no se llama, Ovidio. El Ovidio, sí. De los, este, cumbia bomba, ¿no? Estaba dando clases, estaba dando clases en, este... Soflama de Soflama. No sé de Soflama, ¿no? Pero estaba dando clases en Yamaha, y estaba... En Yamaha, sí, sí. El buen Grillo, ¿no? Todos aquellos carones que, este, que, pues ahora le hacen también a la... Tanto que renegaban de los maestros y la escuela, y mira dónde fueron a parar, cabrón. Sí, cabrón. Bueno, en fin, este... Oye, espérate, rápido, antes de continuar acá con los muchachos. Eh, vi que el otro día estabas posteando algo del, del maestro José Luis Martínez, ahora que nosotros vivimos ahí en, en letras, pasamos por... Bueno, yo pasé por ahí, yo sí, nada más así como viendo aquí... Te robaste unos libros de la biblioteca, me acuerdo. Sí, por eso me peleé con el maestro Espejo, pero os prometo que algún día se lo voy a devolver. Saludos al maestro Espejo. Nada más, nada más entré a pelearme con Espejo y me salí. Este, ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, sí, este, bueno, lo que pasa es que de repente... Es raro, porque el maestro José Luis Martínez Suárez, y no Morales, que también es un buen maestro de la facultad. Sí, hay tres, José Luis Martínez, ¿no? Sí, y el gran José Luis Martínez, este, ya fallecido, ¿verdad? Pero una, toda una institución. Pero bueno, hablando específicamente del maestro José Luis Martínez Suárez, este, pues yo creo que todos tuvimos la fortuna de haber recibido clases de él, de los maestros más, no quieres ocupar la palabra capaces, ¿verdad? Pero de los mejores maestros de los que tengo memoria. Y vaya que he tenido maestros, este, el gran maestro José Luis Martínez Suárez, ¿no? Ahora sé que está trabajando en la rectoría, tiene un cargo tal administrativo, pero parece ser que no deja de sorprendernos con enseñanzas, ¿no? Y ese video que yo subí, alguien me lo posteó y entonces dije, no voy a desaprovechar la oportunidad y bueno, lo mandé a la red y este, y es un buen video, lo recomendamos por ahí. Sí, sí, yo sé, para recomendárselo también a los amigos que luego nos escuchan, porque ya ves que aquí siempre hacemos recomendaciones literarias, pero bueno, nunca está de más una buena charla, ¿no? Claro. Es más, deberíamos de imitarlo, ¿no? Un programa, ¿no? Sí, claro que sí, cómo no. Ahí hay que ver si nos reciben en rectoría. Sí, seguramente que sí. Pero hay que disfrazarnos un poco, no se vaya a acordar de nosotros bien y entonces nos diga que no. Bueno, pues seguimos aquí en nuestra, ¿cómo le dijimos? En nuestra pequeña como borrachera de traspatio, ¿no? Exactamente. Eso parecía nada más que en realidad no estábamos tomando. No, no, ¿qué pasó, no? Creo que nos quedamos a media con la entrevista, ¿verdad? Tenemos también aquí a un integrante, a un agregado cultural de aneurisma que parece ser que siempre los acompaña en los eventos. Que es el que maneja la lana, ¿no? Que está siempre en los ensayos, es el que le dice, es que ya no tomes. Es el que se va cabezón, dice, no, no salió, no. No, mira, ganamos 20. No pagaron, cabrón. Sí, no. Y entonces, pues sí nos gustaría escucharlo, ¿verdad? Acaba pedísimo. Alguna anécdota, ¿verdad? Bonita. Llega en Ferrari y todo. No ha salido, muchachos, pero síganle echando ganas. Sí, pues hasta la fecha. No sé cuánto tiempo lleva siguiéndolos ahí como fan, como integrante. Bueno, no sé, me imagino que hace algunas otras actividades, ¿no? Entonces, bueno, a mí tiene años que lo conozco y de repente no sé más o menos cuándo tú empezaste de agregado y con la banda. Bueno, pues... Perdón, perdón. Primero tu nombre, perdón. No, me llamo Amos. Amos, me llaman Amos. Tengo el mismo tiempo que el bajista, Noé. Soy su hermano y... Bueno, a mí me... Primero me invitaron. Me comentó una compañera que un maestro, Mitl, estaba buscando un bajista para su banda. Esa compañera sabía que yo tocaba la guitarra de bajo y me dijo, oye, no quieres entrarle. Busqué la página, busqué a Neurisma, busqué al maestro y le comenté que yo tenía un hermano que tocaba el bajo. Porque yo no... Sí toco el bajo, pero no es mi fuerte. Entonces, le dije de él, los presenté y todo. Ensayaron, les gustó. Y bueno, pues ya yo soy el agregado, ¿no? El que les ayuda con el equipo, prácticamente. Pues qué bueno, fíjate que siempre es bueno contar con alguien. Siempre, creo que todas las bandas, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estábamos tocando ya de planta, casi de planta en el Éxodo. Por ejemplo, los amorfos llegaban con un grupo, cabrón, que parecían que llegaran los Doors, ¿no? O sea, llegaba un chingo de gente y de repente, pues uno era para esto, uno era para el otro, cabrón. Y bueno, aparte de ser sus fans, eran sus cuates de toda la vida, ¿no? Entonces, creo que eso siempre pasa, ¿no? Siempre hay alguien que está acompañando a la banda. Siempre alguien tiene que detener a las groupies que tienen los autógrafos. Y ahí el recuerdo de las truzas, ¿no? Y todo eso. También, parece ser que también se dedica a eso. Este cabrón. Eso está muy chingón, ¿no? Pues un gusto que estés aquí con nosotros también. Gracias. Y vamos a ponerlos también de acuerdo contigo para que nos hagas llegar toda la publicidad de Aneurisma y estamos al tanto para poder hacerla circular ahí por medio de las redes, ¿no? Entonces, este, pues qué chido que estés por acá. Este, creo que el buen Meet tiene algo que comentar ahí. Creo que tenemos unos minutos más para hablar. Y bueno, pues nos comentas tú, ¿cómo comenzó toda esta aventura de Aneurisma? ¿Hace cuántos años y qué ha pasado en este tiempo? Hace 21 años ya, este, pues ahí como está documentado en las fotos del Face, ¿no? Empecé tocando con mi hermano, la guitarra acústica. Oye, perdón, hay una fotografía buenísima en el Juanote, donde estás, pero yo creo que tenías como 12 años y tienes un overall, cabrón, ahí con tu hermano, estás tocando con una guitarra de madera, ¿no? Así es, es a lo que me refiero. Ajá, no, acababa de entrar a la facultad, tenía 18, 19 años. Sí, pero que si ahorita te ves como de 15, claro. Ah, chai. Bueno, gracias, bueno, tomaré como cumplir, ya sabes, los pactos con el diablo, bueno. En fin, Satanás es chido. Bien, entonces, este, sí, este, así empecé, ¿no? Tocando, este, y ya después, este, mi idea, bueno, como todos, ¿no? Fue tener un grupo de covers y bla, 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 pero conocí a los buenos amorfos en la facultad, a Cheo, a David, y vi que tenían los huevos de tener sus canciones, tocar sus propias canciones, ¿no? Tocar roca original, y dije, oye, pues qué chingón eso, ¿no? O sea, tocar tus propias rolas, y este, y fue por ellos, por eso me inspiré, este, aventarme a empezar a escribir canciones y tocar, o sea, más que cover, ¿no? O sea, dije, no, pues tengo que empezar a escribir, o sea, proponer algo, ¿no? Y pues así empezó esto. Este, y fue en realidad, este, pues por, por David realmente que empecé a clavarme con, con el punk, ¿no? Y ese, pues los Ramones, los X-Pistols y todo, los Misfits, que son mi banda favorita, ya de ahí, pues este, ya eso, digo, si te pones a investigar y todo, te lleva a conocer otras cosas, ¿no? O sea, empecé a conocer muchas bandas más, y pues así fue, ¿no? Claro, fíjate que yo me acuerdo que el Cebetis, el Cebetis que está en Miguel Alemán, fue un semillero de grupos, porque de ahí salieron bandas que comenzaron a tocar, algunos, creo que el Chile, bueno, no sé quién de, 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 de la gente de aquella época salió de ahí, y luego de la Facultad de Letras también fue un semillero, ¿no? Por ejemplo, está David Amorfo, está el Cheo, estás tú, yo pasé por ahí también por la escuela, Jaime que de repente también se peleó con Alberto Espejo, ¿no? Pero estuvo como dos semanas en la facultad, ¿no? Este, y bueno, mucha gente de la Facultad de Letras que, este, que de ahí emergió, ¿no? Fíjate qué, 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 qué cosa, ¿no? Pero, este, pues sí, yo recuerdo, ¿no? No, 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 no pensé que fueran veintiún años los que tenían eurisma de vida, ¿no? Sí, intermitentes, ¿no? Pero bueno, veintiún años. Sí, no, claro, ¿no? Porque estuviste un tiempo en Canadá, me acuerdo que era cuando tú y yo nos echamos unas cartas ahí. Cuatro, cuatro años a la parte. Cuatro años te aventaste. Seguí escribiendo canciones ahí, ahí todo, ¿no? Ajá, fíjate que, este, de, de hecho me estaba acordando, y a lo mejor fue una cosa que se generó en mi cerebro, ¿no? Como una especie de cortocircuito, pero yo me acuerdo, me acuerdo que alguna vez ustedes participaron en ese programa, este, mítico, ¿no? Que se llamó Rocoteca, que los tuvieron que, que medio bloquear o censurar porque empezaron a cantar una canción así un poquito altisonante, cabrón. Y de repente la Coquis Gómez, este, les dijo, ay, caray, creo que, creo que esa letra no se puede, ¿no? Entonces, este, comento esto porque era en sí la esencia de aneurisma, ¿no? Era, era como lo que tú dices, ¿no? El hecho de, 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 de hacer tu propia música y de no respetar. Sí, por eso sí, Alex. Y de no respetar un poco las, las reglas establecidas, que es un poco lo que hacemos aquí en este programa, en el blog, en la revista y todo esto, ¿no? Entonces, este, recuerdo muy gratamente que eso sucedía hace veinte años, por lo menos, y este, y bueno, si nos puedes platicar un poco acerca de esa, esa, este, época. Bueno, de ese, en específico de esa, de esa tocada. Bueno, pues, vamos al corte, parece que vamos al corte. Perfecto, me la hace chocolate, ahora le hacemos. Gracias. Va por su abogado, capo. Eso, bueno, ya recibimos la batiseñal aquí de, del Floor Manager y volvemos aquí a las, al anecdotario de, de la banda aneurisma, este. El chismógrafo. El chismógrafo de la mosca, y en esta ocasión tenemos, ¿qué les contamos, amiguitos? No, fíjate que ahora retomamos lo que estábamos platicando de, de, pues, de esta censura, ¿no? En, que sufrió la banda, pero, me acuerdo que en el programa anterior estábamos comentando que era un poco extraño ver a Mitl en el escenario porque, pues, si tú lo ves así como habitualmente. Así como ahorita. Ajá, así como ahorita, tranquilo, no pasa nada, es más, para ser un rocker punk siempre llegaba, te acuerdas, las tocadas, así, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludando así como al mormón, ¿no? Entonces, bueno, sí, 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 así, muchachos, ¿cómo están? Y todo, y una vez que empezaba a tocar ya era un súper monstrasazo, ¿no? Hasta se vomitaba, creo. Sí, 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 se arrastraba en el piso, y bueno, una de esas cosas que uno dice, ay, caray, ¿qué pasó, cabrón, no? Este, pues, casi todos. Lo querían llevar a Puentejula, cabrón, en el sector sismo, cabrón. Exactamente, es más, creo que lo llevaron y, este, pero bueno, ¿no? De esas, de esas, este, anécdotas que, inolvidables, porque sí me acuerdo que una tocada, cuando, o sea, yo oía que alguien cantaba y como que se le oía la lira, pero no veía al cantante y es que estaba en el piso ahí, este, haciendo unas piruetas, así que, bueno, qué barbaridad. Entonces, te damos el micro y nos regresamos al asunto este que, que tanto le intriga y le causa curiosidad a don señor. Bueno, lo que pasa es que sabes que es como una especie de colofón, ¿no? Que es una especie de, este, de hebra, ¿no? De, de comienzo, de, comienzo de la hila, del hilo, de lo que es aneurisma, ¿no? Entonces, a mí, a mí, bueno, no cualquier, no todos los grupos podían, este, primero, no todos los grupos tocaban música original, ¿no? Mi mito, en ese tiempo éramos pocos los grupos que tocábamos original y, este, y fue muy chido porque de repente sí hubo, este, una especie de movimiento ahí de grupos, este, de música, este, de música original por lo menos, este, y hubo lugares que era lo más cabrón, ¿no? Que normalmente los lugares estaban reservados para grupos que tocaban covers, ¿no? Y había, entonces, estaba jacks y estaban, este, las tardeadas y todo ese tipo de cosas. Entonces, de repente surge este movimiento de, de música, este, original, de rock original, más o menos relacionado con la edad del grunge y, este, y bueno, ahí vamos todos, ¿no? El grunge, el punk. Y había, bueno, una, un buen cúmulo de, de, de banda ahí berreando y tocando la guitarra desafinadamente y, este, y entonces me acuerdo mucho de eso, ¿no? Entonces te digo, bueno, me, 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 me hace, me hace llorar un poco, ¿no? La, la, este, aquel recuerdo, aquella, aquella circunstancia, ¿no? De que, no, no mames, si supiste que el, el mit, lo que hicieron en el Rocoteca, ¿no? Y entonces, bueno, vale la pena recordar ese, ese bonito momento, ¿no? Sí, gracias. Pues, sí, no, ya, ya, ya. Qué amable. A ver quién les da chamba. Bien, este, sí, pues en lo, siempre la idea fue, este, tocar, te repito, música original, tocar nuestras propias canciones, este, junté varias influencias porque, bueno, mi papá tocaba en un grupo cuando estaba chavo, y pues por él es que conozco, pues ahora sí que lo que ahora son las oldies, ¿no? o sea, lo que es Chicago, Led Zeppelin Bob Dylan, etcétera Laksaba, todo eso, ¿no? más lo que yo fui conociendo en el camino ¿no? me acuerdo que el buen David Amorfo me decía es que escuchas música para viejitos pero, pues, sí es eso, pero a la vez me dio las bases ¿no? él, este como te comentaba hace rato, por él conocí el punk y ya eso me dio otra perspectiva y ya fue cuando me empecé a clavar con otras bandas ¿no? una banda te va llevando a otra y a otra y pues traté de juntar todas esas influencias, ¿no? o sea, ya empecé a conocer que a, pues a los contemporáneos o sea, Everclear, este los Violent Fams este Jenny Rivera este, banda machos, este el choche de bronco, no, 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 no somos off-laman, bueno, entonces, este no, entonces te digo, este saludos a mi canal saludos, bueno, entonces este, empezamos a mezclar todas esas influencias y este y pues nos fue que se conformó el estilo de aneurismo ¿no? que realmente este, luego mucha gente nos ha cuestionado ¿no? si ustedes tocan punk realmente porque no suena punk es decir suena a un tipo de punk ¿no? o sea, pero no queremos tampoco catalogarnos en ese género es decir por eso incluso mejor anuncié la página del Face como aneurisma rock alternativo por dos motivos en primera para distinguir distinguirnos de unos aneurisma chilenos que son metaleros y por otro lado para este especificar que en realidad es rock alternativo la base está en el punk pero realmente pues no nos consideramos una banda completa tenemos unas rolas que si son punk y todo ¿no? pero realmente la base es ¿no? en realidad lo que tocamos es un rock alternativo más te digo cercano no sé a Weezer, Everclear que son otras de las influencias ¿no? Green Day y el grunge ¿no? obviamente sí, ándale los Stone Temple Pilots que me encantan mucho más que Pearl Jam mucho más Alice in Chains ¿no? Alice in Chains entonces este si tratamos de mezclar ahí varios varios géneros y pues siempre tratamos de hacer algo este trabajar este por nuestra cuenta eso sí siempre tratamos de hacer la filosofía del do it yourself claro lo tú mismo ¿no? y hasta la fecha lo seguimos haciendo es decir todos los discos incluso el nuevo que a ver si ya espero que salga en febrero ya ahora sí después de cinco años se invitan a las presentaciones claro, claro que sí como siempre este lo hemos no quisimos grabar en estudio realmente todos los hemos grabado en cuartitos este de manera muy muy independiente nosotros nos mandamos a imprimir y cortamos las portadas del disco los embolsamos todo ¿no? o sea fíjate Karol que antes de venir al programa me di la tarea hice mi tarea y entré al Wikipedia ¿no? para saber que era el punk cabrón entonces este entonces fíjate que este fíjate que para que la gente sepa mucha gente lo sabe ¿verdad? hasta pegó figuritas con engrudo y todo para llegar a una especie a una especie de 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 cosa sólida ¿no? en este programa dije bueno ¿qué es el punk? ¿no? y entonces bueno ya sabes todo el mundo este corre al al Wikipedia ¿no? entonces bueno me gustaría que ustedes me dijeran qué opinan de esta entrada del Wikipedia sobre el punk que dice más o menos así ¿no? el punk también llamado punk rock es un género musical dentro del rock que emergió a mediados de los años 1970 así se escribe ¿no? tenía que decir este género se caracteriza en la industria musical por su actitud independiente y amateur ¿no? en sus inicios el punk era una música muy simple y cruda yo creo que sigue siendo por lo menos en su caso a veces descuidada bueno no sé un tipo de rock sencillo con melodías simples de duraciones cortas sonidos de guitarras amplificadas poco controlados aquí dice poco controlados o ruidosos pocos arreglos e instrumentos y por lo general de compases y tempos rápidos las líneas de guitarra se caracterizan por su sencillez y la crudeza del sonido amplificado generalmente creando un ambiente sonoro ruidoso o agresivo heredado del garage rock el bajo por lo general sigue solo la línea del acorde y no busca adornar con octavas ni arreglos la melodía la batería por su parte lleva un tempo acelerado con ritmos sencillos de rock las voces varían desde expresiones fuertes e incluso violentas yo creo que te escucharon o desgarradas expresivas caricaturas cantadas que alteran los parámetros convencionales de la acción del cantante hasta formar más melodías y elaboradas dice aquí que está mal escrito esto fue palabra del cojol pero bueno esto es una cosa que circula por la red es lo que se entiende que es el punk rock el punk rock y bueno no sé ustedes que piensan tú hace rato nos acabas de comentar precisamente que no es exactamente que sean un grupo de punk es un grupo más bien alternativo pero esa es la idea habla aquí de algunos grupos como Ramones Dead Boys de Boy Doys Blondie de Heartbreakers y un chingo de grupos más a mí me encanta por lo pronto Misfits que era de los grupos que me gustaba que bueno que estaba chido pero no sé a partir de esa entrada del Wikipedia no sé qué nos pueden platicar ustedes cualquiera que quiera agarrar el micrófono y decirnos qué onda con esto que dice el Wikipedia y qué onda con la realidad jalapeña por lo menos sí pues realmente el punk como lo dice ahí pues sí tiene muchas raíces muchos rasgos de lo que comenta ahí sin embargo nosotros no consideramos que somos 100% punk sin algunos rasgos si no habla de la materia habla de el individualismo de que trabajamos por nuestra cuenta grabamos por nuestra cuenta el tiempo que se invierte y todo esto o sea no es que sea un patrocinio o algo así entonces eso eso tiene mucho que ver en lo que hacemos nosotros sin embargo pues se ha ido haciendo esta tipo fusión de géneros por ejemplo a mí te le gusta mucho pues el punk y conoce más ¿no? por ejemplo yo la verdad no conozco mucho del punk sin embargo las bandas más conocidas quizá Ramones Misfits Sex Pistols a mí por ejemplo me gusta mucho el metal ¿no? entonces yo cuando llegué a Neurisma en el 2006 que ya se va a hacer 10 años este de trabajar aquí con el maestro este pues sí le fuimos metiendo esa esa semillita metalera porque a mí me gustaba que la la batería sonara más ponchada ¿no? más bombos más este veloz a veces un poco más sencillo pero más ruda si quieres llamarlo así ¿no? este y él le seguía metiendo ese sonido como como sucio en la guitarra como tipo grunge ¿no? quizá me refiero a la banda más más este ¿cómo se dice? pues más mercantilo como le quieras llamar conocida del grunge Nirvana ¿no? que es lo que hacía este Kurt Cobain del Cance en Paz San Kurt Cobain este pues eso era ¿no? llevaba un este un pedal a los conciertos de 150 mil personas un pedalito ahí nada más y ponía su guitarra y hacía un tremendo escándalo terminaba ensangrentada ¿no? terminaba rota la así es entonces pues más o menos es así ¿no? como está el neurisma formado ¿no? órale que chido tenemos creo que irnos a una pausa comercial regresamos para que nos sigan platicando sobre el punk o el rock alternativo bueno y volvemos aquí en la mosca Brigitte ya hice una tarugada y no sé por qué empezó en el minuto 11 pero bueno pues total ahí cuando lleguemos en algún momento lo detendré este estábamos hablando de moda aquí con Mitl y este estábamos viendo que pues que ya le va bien que ya se ve que ya es solvente porque antes la única solvencia era lo que inhalaba ¿no? pero no no es cierto no la iba a meter en problemas tú nomás lo veías yo nomás lo veía le decía monas de a tres de aguayaba de aguayaba tenemos de coco no este hace rato la charla iba bien pero pues tuvimos un pequeño percance técnico y hubo que interrumpir entonces yo creo que estaría chido continuar el tema ¿no? ¿cómo ves? o te da frío si te da miedo ¿no? no está chido mira ¿sabes qué? quería preguntarles también bueno cualquiera que quiera responder es que la escena del punk en Jalapa normalmente no es muy grande ¿no? por decirlo de alguna forma ¿no? entonces bueno nos gustaría que platicaran acerca algo de del movimiento punk en Jalapa ¿no? o sea por ejemplo ustedes tocan normalmente este y no sé si tocan con otros bueno sí sé que tocan con otros grupos normalmente son dos o tres grupos pero de los otros grupos casi no sabemos nada ¿no? entonces bueno la escena del punk en Jalapa ¿qué tal? ¿de qué va? bueno mira antes de empezar con lo último que comentaste quería este hablar algo acerca hablar algo acerca de eso ¿no? este igual bueno igual los tres tenemos eso en común y es algo que siempre busco en un integrante pues que escuchen todo tipo de música ¿no? porque de alguna manera este te digo todo tipo de música nos ha influido ¿no? o sea no tenemos por eso no todas las canciones queremos que suenen igual cada una tiene su propio estilo y su propia identidad ¿no? no queremos ser de esas bandas que la escuchas y a los 10 15 minutos ay güey ya se echaron tres canciones todas suenan a lo mismo ¿no? entonces a veces eso también pues ha sido un poco un conflicto porque luego hemos tocado con bandas que te dicen pero es que no eres punk ¿no? pero igual el punk sería limitarlo es como si dices el metal es solo un tipo de metal el hip hop es un solo un tipo de hip hop o de rap o sea es que hay varias es una gama es un espectro muy amplio entonces el punk no lo puedes delimitar y mucho menos el punk cuando se supone que habla de la libertad de expresión de lo que seas ¿no? no necesariamente política o social o sea si eres nerd el punk es para ti si eres gay el punk es para ti si eres eso es simple y sencillamente ir en contra de lo establecido ¿no? no importa por eso una de mis bandas favoritas es este Bat Religion ¿no? porque o sea tú igual ves a Greg Graffin y es un doctorado no sé en qué madre es molecular y no sé qué y da clases y todo y el vato y sus letras son muy inteligentes no son así de ay mueras el sistema y ya son unas letras muy bien elaboradas entonces y además tiene como 20 discos ¿no? sí o sea tienen ya 30 años o más en la escena y todo ¿no? obvio me gustan los Ed Kennedy y todo que tienen unas letras muy inteligentes pero entonces ves ese tipo ¿no? por ejemplo la gente que dice pues es que Green Day no es punk sí pero es otro tipo ¿no? igual que Ransi igual que los X-Pistols o sea y como cuando surgió Talking Heads ¿te acuerdo? sí también exactamente ¿no? que luego decían Blondie y no no es punk pero pues bueno pero está bien buena la de Harry ahorita que comentas eso fíjate que el otro día estaba yo viendo un video de Burrox no sé si lo has visto un documental sobre la vida de Burrox de William Burrox ah sí 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 y bueno hay escenas donde a la casa de Burrox iba Blondie la gente de Blondie iban los Dead Genedys me parece iban también esos güeyes de los este ay ¿cómo se llaman? los que hay una portada de un disco que tienen una estufa aquí ¿cómo se llaman? este ¿cómo se llaman? Sonic Youth Sonic Youth entonces y bueno en el Cobain sí todos Cobain Cobain grabó con él hay una canción incluso grabada entre los dos y lo nombran de alguna forma lo nombran el padrino del punk fíjate que interesante ¿no? entonces bueno hay ciertas ciertas este cosas que se le atribuyen al buen William Burrox y este entre esos creo que la palabra metal este heavy metal y también este creo que la onda de Blade Runner y todo eso que es una peliculaza ¿no? exacto entonces bueno este pues eso es lo chido del punk como tú dices que no es limitante ¿no? mucha gente cree que es el andar con una cresta en la cabeza la chamarra con estoperoles cabrón y bueno decirle que no al sistema pero sin razonamiento ¿no? entonces creo que que bueno que platicas y que estamos con una persona ¿no? este racional ¿no? que es un maestro que da clases que tiene alumnos cabrón y que y que bueno que que aparte que aparte es como una especie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde ¿no? y se transforma cuando lleva gusto ¿no? entonces que chido a mí este este bueno no sé estábamos hablando sobre el tema este del punk la escena del punk la escena del rock alternativo en Jalapa ¿qué onda? pues mira siempre ha ha estado un poquito muy muy underground ¿no? o sea recuerdas a grupos como los Garrapunk este los de Gas Mostaza ¿no? pero pues este no es que en realidad si jalan banda pero no son de como otros grupos que jalan un montón de banda ¿no? es decir bueno no quiero decir nombres pero si no es así obviamente lo comercial ¿no? sí y eso es lo padre o sea porque finalmente no estás tocando para que te sigan las chicas o no realmente tocas por el gusto por el amor a la música ¿no? ese es el chiste por el amor a decir algo por el amor a decir algo a querer expresar algo diferente y eso es lo chido ¿no? o sea yo ahorita muchos de los grupos y desde que empezamos a volver a tocar hace 10 años después de que regresé pues muchos se van por cuando estaban de moda no sé Franz Ferdinand y ese tipo de grupos muchos querían tocar ese tipo de música retro ochentas ¿no? sí empezaron a tocar Garage salieron un montón de bandas de Garage cuando estuvo de moda Allison y eso bandas de Happy Punk todos querían tocar así bueno Happy Punk entre comillas como Blink y este y siempre se van por la moda ¿no? y nosotros nunca hemos querido cambiar eso o sea nunca hemos querido si hemos modificado nos hemos ido adaptando un poquito y espero que se vea en el nuevo disco ¿no? si hemos metido otro tipo de cosas porque también me gustan mucho los Flaming Lips que también empezaron como Punk pero fueron metiendo unas ondas psicodélicas y todo y es algo que hemos hecho en el último disco espero que bueno ya la gente lo escuchará espero que le guste estoy metiendo unas ondas un poquito más viajadonas y esperemos que a la gente le guste eso pero sin dejar esa esencia Punk alternativa ¿no? qué chingón entonces perdón volví recapitulando lo que me preguntabas siempre he estado muy under pero si ha habido bandas nada más que obviamente siempre todos hemos tocado por ese amor al arte por ese amor a la música por ese amor a expresar lo que queremos decir como olvidar por ahí al buen Pierre Mascatuercas que también ahí andaba con la banda son de los pocos también y además me parece que ahorita tienen un grupo tienen un proyecto con Cheo con el Cabra no me acuerdo desafortunadamente me acuerdo con quien más está en la banda pero este pues fiel al movimiento Punk ¿no? ¿cómo andamos de tiempo mi Jaime? tres minutos pues no sé no sé si quieres comentar algo respecto a lo que veníamos platicando lo que dijiste hace rato sobre cómo influyeron yo hace un año y lo que a mí me gusta lo que a mí me gusta de estar en una banda es no meter solamente un género y no seguir simplemente a la guitarra me gusta meterle lo mío me gusta hacer locuras con el bajo meterle figuras y hacer lo que yo quiera con él sin escuchar a los demás es lo que me agradó que me dejó hacer eso no que como muchos me decían que si no leía la música las partituras no ¿por qué? porque la verdad lo detesto estar siguiendo una misma línea me molesta oye carnal y como bajistas así que te gusten ¿quién te gusta de las bandas? bajistas no sé hace rato mencioné a Sid Vicious y de repente ese cabrón creo que era el bajista menos preparado de la historia del mundo eso sí era un puto de su madre y se colgaba una cadena con un candado y era este yo creo que era de los primeros rockstars sin querer ser rockstar pero por ejemplo es uno de ellos por ejemplo a mí hablaste del funk y me gusta mucho Flea de Red Hot Chili Peppers ¿quién más te late? pues no sé me laten varios bajistas yo empecé y creo que fue una idea medio mensa mía escuchando Guns N' Roses me gustaba el bajo de Doof McCaggan el Doof McCaggan era este onqueta ¿no? sí pero es más traía la cadena de Sid Vicious sí lo que ya de ahí no me agradó es que cuando los escuché los escuché como un año dejando de escucharlos me vacían otras bands Zeppelin Metallica y después cuando los volví a escuchar sinceramente no tenía nada que ver con los demás era sí ya tenías un crecimiento musical sí ya había crecido pero los Guns N' Roses tuvieron otro tipo de chido yo me acuerdo que nos echábamos unas chelas ahí escuchando el Welcome to the Jungle y cosas como esas igual siempre me ha gustado otro tipo de grupos al rato hablábamos de banda añeja ¿no? ¿ya pelas el tiempo? ah bueno pues nos vamos a otro este corte comercial están peleando los pinches este ¿cómo se llaman? los promotores se comprende nada más que uno ya como dicen ya ha encargado el pájaro ¿cómo va? no quieres no quieres comprometerte cabrón ay que cabrestadas bueno entonces vamos a un corte comercial ¿no? va va eso muy bien pues volvemos aquí a a la mosca brillit y bueno como ya saben y como es ahora nuestra insana costumbre también nuestro compañero Miguel tiene su su aporte en el programa y la verdad es que bueno la vez pasada estuvo bastante interesante y ahora creo que el programa le viene un poco como como el dedo en el anillo ¿cómo se dice? el anillo algo así porque bueno pues ya sabemos que él también le mete duro ya sabemos que él también le mete al punk entonces bueno aquí podría platicar largo y tendido con los maestros de aneurisma antes de que entren ustedes en tema fíjate que siempre yo he tenido esa curiosidad siempre me he dado pues sí curiosidad por saber qué es lo que leen los rockers ¿no? porque hubo un tiempo en que realmente sí había unos güeyes que relacionaban mucho su música con la literatura después hubo un tiempo que se perdió totalmente y todo era así ya unas pinches letras que de tal ano vaya hasta Belinda se espantaba ¿no? entonces este de tan malas entonces pero bueno tú eres un hombre de letras digamos o por lo menos al igual que yo que estuvimos en la facultad y nos gustaba leer y todo ese rollo ¿qué onda? ¿qué lees? o sea ¿tú qué le recomendarías por ejemplo a la banda o a tus alumnos que dicen a ver a poner una pinche lectura acá contracultural y contestataria y todo ese rollo tres libros que marcaron tres libros la biblia un grito desesperado ¿no? ¿qué onda con los chavos de Jordi Rodríguez? bueno no este bueno pues precisamente cuando estaba estudiando de la facultad y que fui conociendo a todas estas bandas que me influenciaron de alguna manera al mismo tiempo pues empecé a tomar cursos de literatura norteamericana poesía y este y los que me influyeron fueron los poetas malditos o sea los románticos obviamente los norteamericanos o sea los beats todos ellos y de ahí pues agarré para hacer las letras después fui conociendo a Leonard Cohen o sea la poesía es lo que más me ha influenciado más que el cuento o la novela y también eso se ve en las letras no era lo que iba a comentar hace rato que luego dicen bueno es que ustedes no tocan punk porque no son contestatarios pero pues no todo el punk es contestatario siempre lo he dicho a los Ramones o sea quieren quiero ser tu novio vamos a inhalar pegamento los sex pistols mismos hablaban de abortos de cuestiones sociales no todo era política o en contra de la reina o el sistema entonces pues sí bueno al menos el grupo siempre se ha inclinado por eso por esas cuestiones no digo que esté mal cada quien tiene sus gustos pero en ese sentido pues nosotros nos circunscribimos a otro tipo de letras un poquito así más abstractas más extrañas si quieres por la influencia de esta literatura precisamente entonces es eso y sí nada más no sé también nada más Osvaldo quería comentar algo yo qué qué iba a decir no pues este hace rato que hablaban de las del movimiento aquí en Jalapa y todo eso pues a mí me tocó un tiempo en el que sí había un buen este de tocadas no de que se armaban en un bar en otro bar de que iban cuatro o cinco bandas etcétera que tocaban Happy Pong etcétera y de aquí mismo de Jalapa de Veracruz de Puebla de lugares que hemos ido también México etcétera pues que les siga gustando la escena nacional o sea que nos escuchen a nosotros realmente porque si yo al menos pues no me no me excluyo tenemos muchas influencias extranjeras y es porque pues así es la globalización y todo esto en Estados Unidos sale una banda pues ahora sí válgase la la palabra una banda pendeja que pues están bonitos y todo y pues allá está Warner Brothers está Universal están todas estas disqueras Sony que pues bueno estás bonito pues te lanzo y vas y ya eres conocido mundialmente en cualquier lado del globo en cualquier lado del planeta sin embargo aquí en México pues no tenemos eso no es de que aunque tú tengas calidad tocando pues realmente te vas a ser famoso ahí nada más y con tus amigos no vas a salir de México y la cosa es que no es que no es que queramos hacernos famosos o hacernos este de dinero no porque realmente pues de aquí no nosotros no 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 vivimos de esto realmente no pero la música pues la llevamos dentro a veces necesitamos sacar ese estrés que tenemos todos los días del trabajo de la familia etcétera y salimos y tocamos y eso y es cuando sacamos todo al menos a mí me ayuda mucho como terapia pues darle a la batería con huevos y salir y tocar y etcétera y da mucho gusto que la gente vea y diga oye pues sabes que tocaste bien chingón o sea cada litro de sudor que echaste pues valió la pena entonces este pues más que nada esa pues no sé si invitación o cómo puede ser de que pues sí se sigue escuchando la escena nacional o sea que comenzando aquí por lo local vamos a dejarlo en local seguir escuchando todo esto apoyar asistir etcétera no sé si me di a entender de hecho qué bueno que mencionas eso es algo que iba a explicar hace rato cuando me preguntó el Cocol lo de las bandas y la escena local de hecho si se dan cuenta en los pósters no tratamos de tocar con las bandas que están de moda y todo tocamos con las bandas un poquito menos conocidas y eso nos gusta o sea por ejemplo la última tocada tocamos con esos chavos de Niño Masacre me recordaron a mí hace 20 años o sea y me lateo tocar con ellos y vamos a volver a tocar con ellos porque le ponen las ganas igual tienen un solo pedal y arman su desmadre muy chido o sea por eso hemos tocado con unas bandas de metal o sea no tratamos de decir tocamos punk alternativo solo vamos a buscar bandas de punk alternativo o sea hemos tocado con Hyperdrive que tocan power metal son super cuates sus canciones están muy chidas ahorita con Islands que tocan rock acústico sus propias canciones muy indie o sea y a veces la gente de los bares se saca de peda y nos dice bueno ¿por qué tocan con esta banda y ustedes alternativamente pues es que el chiste es hacer tocadas eclécticas no sé es como si vas a un concierto mal el ejemplo pero tal vez el Corona o esto pues va a ser bandas de distintos géneros no es igual tratamos de hacer tocadas que la gente conozca estas bandas que son de distintos géneros o sea que son completamente disímiles y luego al final la gente así nos ha dicho oye pues qué chido cómo se te ocurrió hacer esto o cómo se les ocurrió hacer esta tocada pues así para que conozcan de todo tipo de música y no se aburran porque luego son 10 o 5 bandas de pop o de alternativo o de metal o de hip hop o de cumbia o de lo que sea y ya al rato ya la segunda tercera banda ya están hasta el copete y en cambio así se quedan todo el toking y oyen de todo tipo entonces bien dice Osvaldo hay que apoyar estas bandas o sea no las bandas hipsters que te pone MTV todo esto que es los E-Horse y esas jaladas o sea bandas independientes realmente independientes o sea saber buscar en el internet y básicamente es eso bien perfecto bueno vamos a hacer rápidamente una pausa porque se nos fue el tiempo y regresamos ahora sí directamente directamente con Miguel hola que tal pues muy buenas chavos chavas bienvenidos bienvenidas al rincón fresco como siempre de las artes gráficas bienvenidos al rincón oscuro del orujo al rincón colorido fresco y pues nada como les había comentado desde la vez anterior que fue mi primer participación en cuanto a estar de este lado de la cámara ya que de aquel lado es donde usualmente estoy pero ahora está el compañero Arturo pues nada cada vez que vamos a estar en algún lugar en algún sitio específico haciendo este programa de La Mosca Brigitte pues estamos con la idea de que cada quien desde su trinchera pues esté haciendo un algo en este caso pues como yo creo que ya saben y espero que sigan enterándose pues yo me dedico profesionalmente a las artes gráficas yo soy artista visual especializado en el grabado pero no en el grabado de video hago video y todo ese rollo pero pues es el grabado de otras cosas entonces en este caso ya que estamos aquí con los compañeros de Aneurisma grabado en tela pues vamos a hablar un poco acerca de la estética gráfica del punk o sea de cómo se ha ido desarrollando durante mucho tiempo desde que se inició este asunto que vamos a entrar en debate vamos a hablar como pues más o menos desde dónde creen que se originó este asunto mucha gente dice que fue en el plano norteamericano otros dicen que allí en de las estrellas allí en de los mares entonces pues como que yo creo que es relativo y en diferentes momentos y también diferentes personas de cómo quisieran digamos que cómo se llama tomar este asunto y en cuanto a la estética de las artes gráficas perdón del punk dentro de las artes gráficas porque no vamos a hablar o tal vez sí ahora que lo estaban mencionando que hablaban de Sid Vicious este como que uno de los primeros rockstars que más que nada fue por sus pintas que estuvo ahí haciendo mal las cosas y de ahí viene un tipo bastante pues que le gustaba el varo como a todos aquí pero casi no tenemos pero este hombre Malcolm McLaren que fue como que el que dijo ah pues por ahí voy y de ahí empezó a surgir una estética relacionada a esto recuerdo esa portada de de una de un disco de los pistols que es una serigrafía en el caso de que bueno la serigrafía es una de las técnicas que utilizo mucho para hacer trabajo y que aparte es muy fácil de hacer y que se utiliza mucho dentro de los ambientes denominados punks y no estoy hablando de los clubes de alterne ni nada de esto sino como en las ocupaciones en los centros culturales en los lugares donde se hacen juntadas de jóvenes y bueno y gente no tan joven también con ciertas estéticas que podemos pensar como punk sin embargo podemos pensar y a lo mejor ustedes me digan para mí el punk es más que nada una actitud y un estilo de vida no tanto como una estética bueno se puede más o menos se sabe pero eso es lo chido en este momento en el que estamos viviendo que aparte con todos los medios digitales esta cosa que es sorprendente que la mosca se está grabando en este momento que no sé qué horas son pero que pasado mañana seguro ya está transmitido en todo el mundo entonces así nosotros podemos escuchar a la banda que está tocando aquí en la esquina que toca la marimba con un saxofón pero después en el taxi podemos escuchar a los temerarios y llegar a la casa y escuchar pues que te gusta Cockney Reject o lo que más le vaya a gustar a la banda entonces en ese aspecto pues también bueno vamos a soltar un poco el diálogo aquí el debate de ver cómo este cómo ven dentro de la estética visual no o sea no de la indumentaria sino de discos que les hayan gustado a ustedes que estéticamente hayan visto y a lo mejor si yo recuerdo pues no pues se hizo mucho con stencil por ejemplo que es un recurso muy sencillo muy fácil de hacer y dentro de la banda y dentro de la gente y la corriente que se maneja dentro de los movimientos alternativos o la contracultura se utiliza mucho el stencil por su facilidad incluso por su por su no legalidad o sea que tiende un poco a irse pues sobre la marginalidad del arte que es como muchas de las cosas que pasaron que bueno que también en el caso de Jean-Michel Basquiat este uno de los últimos que les podían decir uno de los últimos grandes pintores porque como que llevaba toda esa esa idea esa idea estética pictórica tal aunque por ahí por lo que yo entiendo fue más una influencia acerca del jazz y eso pero pues se supone que bueno por ahí el logo de los Ramones creo que lo hizo un mexicano ya radicado en Estados Unidos desde hace mucho tiempo me parece que se apellidaba algo como Vargas no estoy seguro pero en YouTube si ustedes buscan Ramones el documental por ahí hay una breve aparición de este hombre del mismo que vi una exposición en el DF me acuerdo como estaba presentando pues como los bocetos y todo esto en relación a cómo creaba la portada de los discos y cómo creó el logo de este de las águilas de los Ramones entonces pues por ahí va la onda así que ya les dejo a ustedes de platicar un poco acerca de las portadas que digan a mí me gustó por esto por esto por esto y bueno a sabiendas en el caso de London Calling de The Clash esta mítica fotografía que no recuerdo de quién es hace poquito vi un artículo que salía de un este fotógrafo del rock tipo como Annie Lebovitz pero no es de esta mujer esta fotografía pero bueno se utilizaron muchos recursos gráficos y de muy muy simples muy sencillos con la finalidad de ser reproducibles y eso a mí me gusta mucho cuando voy a un encuentro de música de este tipo están todas las mesas llenas con fanzines con discos hechos a pluma y fotocopiados entonces realmente eso es una parte de la estética que puede venir supongo que vendrá de su marginalidad y de su falta de economía también es más fácil sacar una fotocopia que hacer pues no sé todo un tiraje muy cabrón en cuanto a a los discos pues no sé compañeros si quieran decir alguna cosa veo que se arrebaten el micrófono entonces pues adelante como vean entonces es el asunto este de ver qué onda con la estética visual ya de lo de la indumentaria de los pelos parados como andaba el orujo hace unos cuantos años eso ya es asunto aparte pero bueno pero bueno es bueno conocer a personas que entienden la esencia del punk eso que dijiste es muy cierto y concuerdo contigo en esto de que el punk más que una estética realmente es un incluso más que un modo de vida realmente es una ideología pero este es algo más que implica un modo de vida pero ni siquiera el modo de vida de paria digamos realmente es un un modo de vida sino que muchas veces ha sido confundido y malinterpretado realmente es más bien ser libre no es hacer como quiera ser como lo dije hace rato si eres nerd si eres digo los de Batra Lee y John siempre lo han dicho nosotros éramos nerds éramos completos nerds nos vestíamos con chaquetas de cuero y todo pero éramos nerds y no dejaron de ser punks por eso entonces en realidad es más el tratar de expresar algo lo que sea amor odio rabia y como quieras hacerlo realmente claro y en cuanto a actitudes pues yo me imagino que era banda que en un principio en el caso del que me acuerdo con el documental este que estábamos hablando de este Joy Ramón que era un vato que si tenía como una especie de Asperger algo así que supongo que lo han de ver buleado todo el tiempo en la escuela y eso entonces cuando se trepaba al escenario era un momento como de descargar de catarsis inventadas de madre pues no era tanto que se lo planearan sino simplemente pues me estás chingando y más en mi espacio donde yo hago mis cosas claro yo estoy haciendo esto entonces pues por ahí el mismo asunto que es como muy es muy por ejemplo otra de las cosas nos fuimos un poco con las bandas con las que estaba tocando acá pues se hacía lo de música tradicional veracruzana para mí yo les decía es que para mí esto es como un punk rural exacto al final de cuentas es como una raíz son las maneras de ser de pensar y de que no te estén chingando también tú quieres hacer tu arte de alguna manera u otra como quieras porque es válido no es una manifestación artística claro y de ahí pues esas esas formas de ahí empezaron como a desarrollarse y a volverse más como una especie más de modita ya después el chamaco de que estaban como dices como decías tú bandita así que como que se puso de moda y de repente pues también estaba de moda aumentar madres enseñar el dedo y pendejadas así que luego dices esto está como muy fuera de lugar ándale todas esas ondas pero pues por ahí el asunto de la estética en cuanto a las artes visuales ya en la otra parte pues ya tendremos mucho tiempo para hablar de la estética y de las pintas de cómo quiere andar uno por ahí todo todo agradado o todo o todo con todas las cosas para ándale entonces ¿qué onda? todos hacen una pausa en inglés 10 minutos es verdad chido banda pues hacemos una pausa y volvemos acá con la banda de Neurismo ok pues volvemos aquí a la mosca Brigitte y este la verdad es que el tema estaba bueno verdad y creo que Mitl se quedó con el pendiente de acabar de acabar su exposición y pues como él es el invitado yo creo que le vamos a pasar el micro quien se ya don señor de plano se fue a la cantina ya está ahí ya está él ya está muy a gusto en la barra instalado ya le valió madres el programa está bien no importa esa es la actitud que decíamos ponquetona bueno Mitl volvemos a o quieres retomar el tema de de las portadas que más nos influyeron por ejemplo fue bueno lo personal ahorita les voy a pasar el micrófono aquí a los chicos pero en lo personal aunque es más popular la del Nevermind de Nirvana me gustó mucho más la de Inútero mucho más la primera del disco de Joy Division la del niño que está tocando el tambor porque incluso fue con una hoja doblada obviamente la de The Clash la de London Calling cuál otra cuál otra hubo una que no es propiamente de un grupo de punk pero bueno de Everclear que trae las fotos de ellos tres de niños eso estaba chido y de alguna manera eso influyó por ejemplo en la portada del disco que tenemos de Souvenir si es como que una referencia al inútero hasta el color cremita y toda la cosa y pues a mí me gusta mucho el arte incluso en el reverso pusimos una foto de las puertas del infierno de Augusto Rodin y nos gusta meterle cosas simbólicas algo que también quisimos hacer ahorita en el nuevo disco bueno ya cuando vean el disco ya entenderán de lo que estamos hablando pero sobre todo lo importante es que las hacemos nosotros o sea ahorita por ejemplo ya estamos armando las cajas o sea las mandamos a imprimir las estamos doblando pegando armando nosotros mismos igual el librito que viene lo fotocopiamos lo armamos nosotros o sea ahí está documentado todo el proceso ya luego subiremos las fotos al Facebook y todo o sea nosotros estamos haciendo nuestra propia portada del disco y todo y armándola y eso es y en ese sentido pues seguimos igual con esa idea fieles al hazlo tú mismo básicamente es eso no sé aquí a los chicos que otras portadas les influyeron a ustedes pues en cuanto a arte a mí me gusta mucho abrir un disco la primera vez que me llegué a comprar mi disco original creo que era de creo que fue el Oath de Metallica lo abrí y saqué el booklet y el disfrutar el olor del papel el ver sea que las imágenes que tenga las letras disfrutas mucho de eso de la primera vez que abres tu disco y ves el booklet y este entonces ese ese pues no realmente que hayan influenciado en mí las portadas sino que me gusta mucho eso de los discos que tengo pues ojearlos o olerlos incluso y ver qué trae ahorita a lo mejor en cuanto ya hablando de arte a lo mejor no sé mucho el tema pero me gustó esa portada de Low de Metallica porque pues comentan que fue el no sé qué artista fue que lo hizo puso una base de cristal echó su semen encima y después puso otra base de cristal entonces la portada es así como no sé qué color le echó no si era tan de sabor naranja o algo así se hizo una mezcla naranja ahí la pueden checar la portada del Low de Metallica y es eso tú ves y dices pues que es eso es una nube naranja pero ya cuando lees y checas de qué es la portada pues es semen un vidrio y ya hay pues otras portadas no recuerdo realmente ahorita pero pues hay muchas que son interesantes más que nada abrir el bucle leerlo es lo que lo que me gusta y la impresión que trae el disco a veces ahorita que estás diciendo que ese fue tu primer disco me di cuenta que soy un ancianísimo porque mi primer disco fue un acetato de Quiet Riot te acuerdas en 1475 no más o menos así es pero aquí no se no es si tengas bueno pues dice que no cuál fue tu primer disco al mismo fue ese o sea el primer acetato así que yo fui y compré que creo que me costó 8 mil pesos ¿no? cuánto valían los discos era si era ese de Quiet Riot imagínate cabrón te estoy hablando del 84 creo en una cosa así espantosa por ejemplo los discos las portadas de Pink Floyd cabrón o sea el Dark Side of the Moon por ejemplo The Wall que el disco original de acetato era un disco que abrías después ya lo reeditaron y era un disco plano que nada más traía a veces traía algún cromo adentro pero el primero era muy bueno porque lo abrías entonces traía ahí los discos que me gustaron mucho también que son a veces eran hasta en tres partes eran los de Yes te acuerdas de Yes ese grupo buenísimo los de Yes y había también una serie de rock que se llamaba rock y traía una especie de ese diamante como el del Superman para tener una R pero era de Janis Joplin por ejemplo de Johnny Winter y todos estos cuates viejísimos que si tú dices que eres viejo entonces yo no sé dónde saqué eso porque soy más joven que tú pero eran ahora como como ahora los libros objeto antes eran los discos objeto y ahora son los discos objetos entonces normalmente todos tenemos más discos piratas yo no ustedes a lo mejor no si había si había cabrón una vez una vez yo tuve la oportunidad en uno de esos del mercado de pulgas de México de comprar un disco que traía una especie de dragón o sea más bien no sé que una quimera estaba sentada así era como una especie de zika como esas hormigas que salen allá en Teocelo que salen y traía a los de la revolución de Emiliano Zapata Inagradada la vida pero era un remix de un disco pirata cabrón y estoy hablando de un disco de hace 30 años o sea la piratería ha existido siempre y en los discos de longplay también de vinil también pero en realidad no como ahora cabrón que debe haber un 90% de disco pirata en la calle y un 10% de discos originales entonces bueno ese tema de las portadas de disco es una cosa que hasta la revista Rolling Stones creo que tiene hasta sus 100 portadas más chingonas que la historia pero bueno creo que para mí las de Jess y las de Pink Floyd cabrón es que la verdad sobre portadas no sé mucho mira yo sé que por ejemplo la de Nirvana es una portada que a todo el mundo le dio la portada que te sabe es una que decía Maxel cabrón es la más chida pero bueno este pues hablar de portadas yo creo que sería daría tema para un programa completo de eso cabrón pues así es don señor ya sacamos nuestros trapos a relucir ya me estoy atorando aquí en los finos zapatos italianos de don Mitlin Belgarejo este que pasó iba a venir queremos mencionar que estamos esperando a que venga nuestra ganadora del disco de María Moctezuma y este parece ser que no ha llegado no este el disco se llama Revolución Folclórica es de María Moctezuma una invitada que tuvimos hace tres programas aproximadamente pues quién sabe más o menos una excelente este exponente verdad de una onda que ella le llama música raizosa este le voy a pasar aquí a Mitl del disco para que lo vea este venía llegando de una gira por Japón y no es mentira no es mamadencia realmente venía de Japón y este hasta que cayó y Abril Ruiz Valencia nos dio la chance de entrevistarla de que estuviera en el programa y este y es un buen disco de hecho es el segundo disco que estamos regalando de ella el segundo que estamos sí nos dejó dos discos para que los regaláramos aquí a la bandita que nos escucha y bueno nosotros hicimos un método muy sencillo que publicamos en la página y este consistía en más o menos decirnos quién había sido el autor de un poema que habíamos puesto ahí porque ya saben que nos gusta mucho la literatura pero pues no se preocupen que próximamente tendremos más discos ahí para para regalar a lo mejor la neurista nos obsequia un disco ahí va claro que sí Plino Poizos nos había regalado un disco nunca quedó claro y me lo quedé yo entonces este este quiero comentar y dándole las gracias también a Karina Caguama que nos hizo favor de prestar el local este hay una obra de teatro que está que bueno que estamos la verdad estamos grabando el programa pero el sábado que pase se llama Una gran máquina de velocidad con Karina Meneses dramaturgia a cargo de Ana Lucía Ramírez la dirección está a cargo de Ricardo Rodríguez es el 30 31 y 1 de noviembre en el lugar es Área 51 Revolución 307 y quiero aprovechar el momento para mandar un saludo al gran Mackenzie Mackenzo que es este aquí hermano de don Jaime y que está haciendo me dice Jaime con mucho éxito una obra que se llama ¿cómo mi Jaime? pues así se llama Chato Mackenzie pero ya acabó la temporada maestro pero estuvo bien chingona estuvo chido y ya estuvo en el DF pero creo que ahorita están en de gira con una cuestión de estas de muertos y esas cosas pero ya que mencionas el tema creo que nos está diciendo el jefe de jefes que chidas pelas más que nada porque creo que la cámara ya se le está acabando la rayo back entonces oye pues vamos a la última pausa y ya nos pasamos a despedir acá de los jóvenes aún bueno de los jóvenes ellos y del maestro Melgarejo vamos bueno volvemos cabrillo pues bueno después de que estuvimos aquí este chacoteando con la banda quien sabe que te ríos no pues es que tenía enfocada la cámara hacia mí yo pensó que yo iba a comenzar la intervención pero ya valió madres la mosca nunca hay errores todo así era siempre así es bueno tú querías comentar algo de un festival quiero comentar sí gracias quiero comentar no de verdad muchas gracias quiero comentar acerca de un festival que estamos pretendiendo que se haga en apoyo a Radio Teocelo Radio Cultural Campesina Teocelo hubo una especie de iniciativa de parte de aquí de la Mosca Brigitte en apoyar a esa radio hermana que pretenden sacarla del aire nada más por la cuestión de que no se logran digitalizar nomás ahí cuesta como 6 millones de pesos la conversión de analogía a digitalización y entonces va a estar muy cabrón que lo logren pero hubo hasta la fecha hay un gran apoyo de parte de grupos como Aneurisma que al momento que lo comentábamos al momento que les pedíamos su apoyo para hacer parte de este festival nos dijeron que sí también hablé con Cheo me dijo que adelante hablé con Juan Carlos Ardaneta los de Sistema Sonar ¿cómo se llama? Ruido Log está Abril Ruiz Valencia toda la banda creo que Miguel también creo que quiere entrarle allí y bueno que se vaya sumando la gente que quiere participar la verdad es que es un es un un evento para algo que realmente va a valer la pena porque es una radio como hemos dicho en cada ocasión que podemos hablar de esto es una radio que dice verdades que otras radios no dicen es una radio cultural campesina que ha recibido el premio nacional de periodismo por programas que dicen la verdad como los ya no hay pues y bueno ojalá se sume más banda en esta loable aventura por sacar adelante la radio y pues nos ponemos de acuerdo no tenemos fecha todavía para hacerlo pero este tenemos ya aquí este de viva voz de Mitl este aquí hay testigos verdad para aseverar que van a tocar ese día entonces eso es lo que quería comentar no hay fecha todavía pero la gente que se quiera sumar pues adelante perfectamente bien dicho bueno yo creo que ha llegado el momento ya de que ya no ya porque ya ya no este no se trata de abusar del respetable entonces pues yo creo que estaría bueno que los invitados dijeran este pues un pensamiento queremos saber qué piensan del amor cada uno de ustedes ok como que chale cabrón solo una persona se ha animado creo que llevamos 20 programas y solo uno y al menos pensábamos que iba a decir nada un pensamiento bonito se aventó su rollo sobre un pensamiento de esos que que se imprimen con la cara del payasito llorando del gatito colgado del tender bueno no ya este pues a ver algo que ya quieran aquí como ya cerrar con broche bueno vamos a pasar el micrófono ya este de de derecha izquierda y ahí digan sus bellos pensamientos no qué bonito que vinieron ya se atoró bueno pensamiento un montón va pero por ejemplo acerca del del punk de lo que es el punk yo creo que como bien dijeron es libertad es hacer lo que tú quieras pero no es precisamente como decían andar con una cresta pintada de rosado de verde fosforescente y una chaqueta de cuero con estoperoles no es hacer lo que tú quieras si quieres vestirte así pues adelante estás en toda tu libertad es rock es punk si quieres vestirte con una chamarra de mezclilla y un suéter de bajo pues también estás en todo tu derecho es punk o sea es lo padre de la música por ejemplo me gusta mucho una frase que alguna vez me dijeron si vas a ser rebelde sea un rebelde con causa no seas un rebelde sin causa no lo hagas nada más al madrazo no lo hagas porque sí o sea es tener una 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 razón para hacerlo o sea no no me gusta el sistema por esto por esto por esto por esto por esto y voy a ir en contra porque no me pareció y voy a hacer mis canciones y voy a tocar entonces yo creo que va más por ahí el que quiera hacer punk adelante el que quiera hacer rock adelante el que quiera hacer blues adelante yo soy bluesero más que más que ponqueto y pues bueno nada más es eso si van a ser rebeldes pues sean rebeldes con causa tengan una buena causa una buena razón y adelante bueno pues yo un mensaje o sobre el pop o música sobre sí sería que tocar la música que te guste llena o sea tocarla pero que te llene a ti no que la toques porque te digan los demás de oh no pues yo quiero que toques no sé pop y tú tocas pop no quiero que toques ya si tú tocas ya por complacer a los demás sino que tú toques música porque a ti te nazca que toques la música que a ti te guste de vera por ejemplo yo toco punk con aneurisma bueno no punk rock alternativo con ellos porque porque nos bueno a mí me gusta ajá voy a decir porque sí porque porque me gusta o sea aparte de la escuela y todo al tocar me libero y al tocar no sigo la línea del bajo puedo seguir una línea de guitarra interpretándola en bajo y la toco porque me gusta no porque los demás me digan tú yo quiero que toques esto y tú lo tocas sino que yo lo toco por gusto mío o sea si vas a tocar una música que sea por gusto propio no porque las demás personas te digan que la toques este yo no tengo pensamiento porque tengo hambre ahorita y si hablamos de punk pues los políticos son más punks porque los políticos siempre hacen lo que quieren ahí está el punk este no nada más para que invites a a la banda aquí a las tocadas y eso después anunciamos lo del disco que ya se viene bueno voy a gracias bien voy a hablar de rapidín en primer lugar agradecerles aquí al Cocol y al buen Jaime gracias por la oportunidad que chido que estén creando estos espacios y aprovechando la tecnología que no teníamos hace 20 años cuando éramos jóvenes eso le comentaba Jaime que chido que se está aprovechando esto que bueno que tenemos estas oportunidades este digo aunque obviamente ustedes son quienes solicitaron el espacio pero que chido que hay gente como Karina que sin miramientos y sin pedos dice órale lléguenle aquí ¿no? les presto el espacio que chido que haya gente así este ya no podemos esperar para tocar en el evento a lo que muy amablemente nos invitas y claro que queremos apoyar precisamente ese tipo de espacios ¿no? de radio que a la vez nos brindan oportunidades como ahorita de hablar ¿no? este bueno también quiero aprovechar para decir que ha sido un año muy chido aquí tocando con Noé este precisamente y no lo digo ni por Lambiscón ni por qué él esté aquí o sea es el mejor bajista que hemos tenido a su edad a sus 16 años toca bien chingón me hace coros o sea y exacto no toca ese bajo simple esa línea de bajo como decía el artículo de Wiki no sea realmente o sea rellena bien el espacio ¿no? que es lo que pocos saben hacer sobre todo cuando eres un power trio ¿no? muy pocos saben hacer y este ha sido un gran complemento y por último pues invitar o dos cosas invitarlos a la próxima tocada que va a ser el 13 de noviembre en el Tlacuache vamos a tocar con Niño Masacre igualmente y con Tor Rivera y Los Salvajes entonces esperamos que puedan asistir y pues ya que estén al tanto del Facebook aparecemos como Aneurisma Roca Alternativo estén al pendiente de los eventos vamos a sacar un canal de YouTube ya empezamos a subir videos pero no queremos lanzarlo ya hasta que estén todos los videos subidos para que van ahí como bueno ahí sí voy a hablar en primera persona disculpen aunque me oiga igual otra pero sí como me veía yo porque soy el único ¿no? hace 20 años ¿sí? este que la guitarra la guitarra era más grande que mi y parecía lo el único entonces este y también bueno vamos a ir subiendo videos de las tocadas con Noé y de las tocadas de hace unos no sé 5 o 6 años todas las que al menos todas las grabaciones que tenemos disponibles este y que estén al pendiente es para invitarlos a la presentación del disco que ya va a ser segurísimo en febrero después de 5 años bueno ya después leerán la historia de estarlo grabando por fin va a salir y este y claro que bueno esperemos estar de nuevo aquí invitados y claro que vamos a estar dando discos para que los obsequien claro que sí chido pues muy bien pues muchas gracias a la banda que que asistió me siento acá como me siento como este líder de los dos helados líder de la CTM ¿no? compañeros yo les prometo bueno pues ya esto ya está muy muy punk entonces exactamente asumar ¿en qué me quedé? bueno ya chido nos vemos en la próxima y este les vamos a estar programando aquí música de neurisma para que se vayan dando un quemón y esperamos pronto tenerlos por acá así es que gracias a don señor a Miguel y a toda la banda que estuvo aquí chao que se vayan y que se vayan que se vayan a la banda que se vayan a la banda